La Caracola de José de la Cuadra Hay cosas realmente difíciles de entender, bien se me alcanza, sobre todo cuando uno se haya dispuesto a entenderlas. Entonces no es posible, aunque les sean ofrecidas a plena luz, captar siquiera la silueta de ellas, mucho menos su pequeño espíritu escondido. Esto les ocurrió a mis oyentes de la cocina conventual del pueblo viejo, cuando yo les narré la historia de los vagos amores de Samuel Morales, con aquella graciosa muchacha guayaquileña que se llamaba, si no recuerdo mal, Perpetua, o algo por el estilo. Pero la hora para narrar era propicia. Acabábamos de merendar y estábamos aún en torno de la gran mesa, que preciaría el cura de la aldea, saboreando con deliciosa lentitud nuestro café aromado. El parroco contaba hacia un instante el ejemplo del montuvio sordomudo, devoto a la virgen. Este se había salvado, porque ingenuo y reverente, cada vez que pasaba frente a la iglesia, arrojaba un pedrusco contra el ícono, sin duda para testimoniar su creencia, por los agujeros que hicieron sus pedruscos en el manto de la madre. Entró en el paraíso su alma ignorante, pero empapada en la más severa fe religiosa. Como soy hombre de lecturas, recordé enseguida la leyenda de aquel hermano sirviente, que antes fuera a juglar, y el cual, para congraciarse con la virgen, realizaba sus juegos malabares delante del altar. Recordé de un modo exacto que esta leyenda la redactó hace muchos años, en lengua moderna, anatóla o francés, tomándola de viejos textos feudales. Mas, para no contrariar al parroco, nada dije. Él pensaba que el ejemplo de montuvio sordomudo era de una indiscutible originalidad, es decir, de una autenticidad indiscutible. Citaba nombres, lugares y fechas, y hasta circunstancias tan precisas como la de que, el día en que murió el devoto y su alma inmortal voló a los cielos, estaba lloviendo. No obstante, la historia de amor que la evocación me trajo a la memoria, y que entonces narré en la cocina conventual de Pueblo Viejo, no fue entendida por mis oyentes, quienes sin duda no quisieron entenderla. Narrador incomprendido, le escribió para el gran lector. En un suave desquite del que, por desgracia, jamás se tendrá noticia en la remota aldea de Agro Montuvio, donde fracasé. Como es de buena técnica comenzar, presentando a los personajes, antes que nada describiré a la muchacha que se llamaba Perpetuo, o algo por el estilo. Para mis paisanos, con decir que era guayaquileña ya la he descrito brillantemente, pero, como quiero creer que me leerán incluso extranjeros, debo añadir que, además era morena. Con esto sí me parece que es bastante. El general José de San Martín creía lo mismo que yo, y así se lo expresaba a su amante guayaquileña, la protectora. Samuel Morales era dueño de una canoa vivandera, en la cual navegaba en plan de comercio por los ríos montuvios. Se le convencía a venir, desde lejos, por el prolongado grito de su caracola, que sonaba como un cuerno de casa. Las patronas ricas se agitaban en sus cocinas. Hay que renovar la provisión. Ajá. Harinas, sobre todo harinas, y víveres serranos, llámenlo. ¿Para qué? Ya pegará. Siempre lo hace, en efecto. Jamás Samuel Morales dejaba siquiera de cercarse a alguna casa, por humilde que fuese. Aquí decía, no se les ofrece nada, nada mismo. El vendedor ambulante recitaba de corrido de retahilia de sus artículos. Nada. Don Morales, no queremos nada. Samuel Morales meditaba a un momento. Luego decía la compradora remolona, si necesita, lleve nomás lo que sea, patrona. No importa que no tenga platita. Me pagará otra vez cuando mismo pueda. Le compraba. Él conocía a su gente miserable, a su gente que no tenía platita. Por supuesto que cobraba después, casi siempre. No sabía leer, contaba apenas, pero tenía una memoria maravillosa. ¿Se acuerda, doña Angelita? El día del aguacero grande del mes pasado le dejé, y seguía una lista de menudencias con precios en centavos y medios centavos. Mas no exigía. Cuando advertía que era manister, daba más crédito todavía. Lleve nomás. Me pagará cuando venda el arroz. No se preocupe. Referearse a que en ocasiones, hasta que ayudaba a sus clientes con pequeños préstamos, y en toda forma que le era factible. Cierta vez, la viuda moreno, que le debía diez sucres, lo llamó. ¿Podría dejarme, don Samuel, cuatro velitas? ¿Y comida? ¿No quiere comida? No, solo las velitas. ¿Y para qué, ah? ¿Para qué? La viuda se echó a llorar. Morales subió a la casa. En media sala, en el piso de tablas, estaba tendido un cadáver infantil. La viuda explicaba absurdamente. Se me murió, ¿sabe? Era mi hijo y se me murió. Y necesito cuatro velitas. Le pagaré lo más breve. Samuel Morales bajó hasta su canoa. Volvió luego con un paquete de cirillos y unas varas de tela blanca. Aquí están las velas, señora. No le cuestan nada. Y este, Juan, pa' el autoecito, sabe. Así era Samuel Morales, comerciante montuvio. Solo en las novelas, el amor principia desde un límite fijo y determinado. En la vida real, la cuestión sucede de manera distinta. Van haciendo sin saberse cómo. Se es. Como las nubes estúpidas en el cielo claro. Empieza claro. Empieza por ser apenas una mancha turbia contra el azul. Hasta preñarse de negrura y de amenaza. Nadie podría decir, y mucho menos ellos mismos, pues jamás supieron exactamente si se amaban. Nadie podría decir, ni siquiera las bravias comadres de la orilla. Cómo se iniciaron los amores de Samuel Morales y la muchacha guayaquileña. Ella pasaba vacaciones en la hacienda de unos parientes, el Tesoro, en las riberas del Vinces. Él frequentaba aquellas zonas con su canada vivandera, anunciando su ambulante comercio con el canto de la caracola. Desde vuelta perdida, una curva inútil del río, Samuel Morales sonaba su caracola. Se detenía en el muelle de la hacienda y negociaba con las gentes del Tesoro. Luego se alejaba a Remolento. En la vuelta de los Tamarindos, hacia el norte, antes de perderse detrás de los árboles solemnes, sonaba otra vez la caracola. Ella asomaba en la gran galería de la casa, lo miraba. Volvía luego por la noche, hacia el sur, para rehacer su camino en la mañana. Y esto ocurría cada día. En propiedad, aquí cabría concluir la historia de estos vagos amores, en lo que no asesió de extraordinario. Más como también es de buena técnica anular incidentes en la narración, antes de arribar al desenlace. Procuraré recordar alguno y relatarlo. Cierta ocasión ella se sentiría un poco niña. Lo era. Después de todo, con sus 17 años alocados, sus trajes de organdí y su melena en alboroto. Quiso comer caramelos de color y bajó hasta la rambla hasta comprarlos de la canoa vivandera. Samuel Morales sintió algo muy extraño en su cuerpo y su espíritu. Al contemplarla tan cerca de él, habría querido no recibir la moneda de que la extendía. Pero no, juzgó prudente al hacerlo. Se desquitó entregándole más caramelos de la cuenta, el doble, el triple del valor de la compra. Luego de improviso le inquirió. ¿Usted, señorita, sabe nadar? Ella contestó que sí, que sí sabía nadar y agregó. ¿Por qué me lo pregunta? Él apenas supo responder. Por nada, por nada. Ah, pero Samuel Morales mentía. Era que ahora sentía su corazón heroico, vibrante de un hazañoso impulso irrefutable. Le hubiera gustado, por ejemplo, que ella no supiese nadar y resbalara al río. Él la había salvado entre los brazos fornidos, oprimiéndola contra su ancho pecho de remero. Usted regresa de noche, señor, para volver de mañana, ¿no? Así es. ¿Y por qué no suena la caracola? Nadie impidió que él dijera entonces. La sonaré, despacito, para que usted me oiga, no más. Ella sonrió levemente. A Samuel Morales le pareció en ese momento que su canoa no se balanceaba en las sucias y ondas del vinces, sino en verdosas aguas de canagua, su olor favorito. Desde aquella ocasión, cada noche sonaba su caracola en la vuelta de los tamarindos y en la vuelta perdida, al rehacer el camino. Ella desde su cama, bajo el toldo que la defendía de los mosquitos y de los primos resbaladizos. Lo escuchaba y, medio dormida, sonreía. Así transcurrieron los meses hasta que la muchacha porteña, que se llamaba Perpetua o algo por el estilo, dejó la hacienda para reintegrarse a su colegio de Guayaquil. Por supuesto, en el río Vinces ha seguido sonando la coracola de Samuel Morales, pero ahora su canto es triste, como el de las Valdivias, que anuncian la muerte bajo la noche medrosa. La muchacha no volvió jamás a el tesoro, seguramente se habrá casado, tendrá un rondador de chiquitines, pero hasta mucho tiempo después de su estado en la hacienda, hasta cinco años después, para ser preciso, cada vez que se sentía tomada de melancolía, imitaba con su voz virginal el canto de la caracola navegante. Era curioso constatar que ello le traía una plácida consolación. Esta fue la historia de amor que no quisieron entenderme mis paisanos de pueblo viejo, minúscula aldea perdida en el agro montuvio.